Sí, seguimos recogiendo testimonios y en este caso de Miriam Bregman, quien viene militando hace tiempo por el aborto legal, seguro y gratuito, que lleva esta causa de las mujeres hace tiempo. Y hoy, específicamente en este día donde se está marchando contra los femicidios, agradecemos tu palabra. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mirá, nosotros desde el año 2014, con Nicolás del Caño, tenemos presentado un proyecto declarando y ratificando que en la Argentina hay una emergencia en cuanto a la violencia de género. Nosotros presentamos ese proyecto incluso antes de aquel 3 de junio, que fue la primera gran movilización masiva porque ya venían ocurriendo muchísimos femicidios y no hemos logrado que nunca se trate ni siquiera en una comisión de la Cámara de Diputados. Y el hecho es muy grave porque desde aquel 3 de junio de 2015 ya hay más de 1.200 femicidios, más de 1.200 femicidios en la Argentina. Es decir, cada día que pasa, cada día que no se toman medidas urgentes contra la violencia machista, es una muerta más. Y nosotros sabemos que no vamos a terminar con una ley ni con medidas aisladas contra el patriarcado, contra la violencia machista, que el patriarcado está profundamente enraizado en este sistema capitalista. Pero sí, también somos conscientes que hay muchas medidas que teniendo el presupuesto necesario, teniendo la capacidad para afrontarla, se podrían evitar muchas muertes. El ejemplo más sencillo es de aquella mujer que tiene hijos, que tiene que irse de su casa. Hoy no tiene dónde ir. Prácticamente no hay lugares donde ir, ni a la Ciudad de Buenos Aires, ni en el resto del país. Hay desconocimiento sobre cuáles son las medidas que se pueden tomar. Entonces, me parece que en una situación donde se precariza la vida cotidianamente en sus distintas formas, la violencia de género crece. Y quiero destacar un dato que para mí es contundente. El hecho de que se termine con lo que se llaman las jubilaciones a las amas de casa, nosotros decimos que es el trabajo no reconocido y no remunerado a las mujeres en el hogar, es una forma de violencia que incrementa esto, porque hace a las mujeres más dependientes de aquellos hombres que son los que traen el dinero al hogar. Entonces, toda medida de ajuste del FMI, de achique de presupuesto, todas las medidas que hacen que se recorte el acceso de las mujeres a tener una propia independencia, todo eso lleva a que tengan una posibilidad menos de liberarse de la violencia de género. ¿Qué cambios crees que hubo en este tiempo? Bueno, creo que nosotros tenemos que ser conscientes, como te decía antes, que cada día que pasa, cada día que no se toman medidas efectivas, es un día más que las autoridades de los poderes del Estado son responsables de esas muertes. Empezando por el Poder Ejecutivo, por el Congreso Nacional, que no trata estas leyes. Es terrible el número, cada 29 horas muere una mujer en Argentina. Cada 29 horas, si lo consideramos desde el año 2015 a esta parte, si consideramos el último año, el 2019, es una mujer cada 25 horas, ya van 133 muertes. Las cifras son escalofriantes, es escalofriante no solo pensar en las mujeres asesinadas, sino en todo el contexto. Es esa mujer asesinada, son chicos que se quedan sin su mamá, chicos que quedan muchas veces en la calle. Es muy, muy grave lo que se está viviendo para que haya tanta indiferencia. Y por eso digo, en un contexto de ajuste económico, todo esto se agrava y se va a agravar. Porque, fíjate, los lugares donde el FMI pide recortes en salud, es en educación, son lugares de trabajo mayoritariamente femenino. Es decir, las mujeres estamos siendo víctimas de la violencia de género y creemos que en este contexto de ajuste en Argentina, en América Latina, esto se va a empeorar aún más si no salimos a la calle, si no nos organizamos y no nos movilizamos cada vez más. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias.